¡Suscríbete al canal! Nos encontramos una vez más en el espacio El Nido, un espacio cultural autogestionado por el grupo Lonja de los Barrios en el cual se brindan talleres y demás en esta instancia con Mariana P. Afrodita, una amiga muy particular y también la que da los talleres de danza de candombe aquí en La Capuela. En este espacio y nos van a estar comentando un poco de qué se trata la danza. Y bueno, llegué por medio de Leandro, del profesor de tambores que viene los días lunes. Somos compañeros del candombe hace varios tiempos y bueno, fue el que me invitó a participar acá en este lindo lugar. Sí, en la primera instancia estuvimos con Leandro, también nos estuvo comentando, él es el tallerista acá. En realidad son talleres de entrada libre, puede venir cualquier tipo de persona, sobre todo la gente del barrio que es lo que estamos interesados en que vengan, como para hacer así súper fuerza. Y son a la gorra, pero como lo dije en un principio, son, o sea, es como entrada libre. Ahí va, y el lugar acompaña totalmente. El lugar es maravilloso, o sea, todas las personas tendrían que venir a conocer este lugar, que acá se gestionan cosas increíbles. ¿Cómo lo vive la gente acá del barrio? Aunque yo soy partícipe, me gustaría que lo cuentes tú, la verdad esto es muy bonito, pero me gustaría que lo cuentes tú a la gente. Sí, verdad, Cristian es un gran compañero de baile acá en los días del taller. La gente participa, tanto es niños como adultos, a veces hemos llegado a ser 18, 20 personas más o menos. Hay días que se varían, hay días que hay más niños, hay días que hay más adultos, pero nada, a mí me recibieron de brazos abiertos, yo estoy súper feliz de estar acá con ustedes. O sea que es un taller muy variado, tanto hombres como mujeres. Tal cual, porque no solo trabajamos lo que es danza de candombe, sino que también trabajamos un poco de expresión corporal, posturas de yoga, posturas de pilates. Entonces, entramos también en otras áreas de la danza, usamos parte de técnicas de tango, de salsa, y usamos un poco también de trabajos de teatro, como para sacarnos un poco la vergüenza y expresarnos un poco más. Bueno, vamos a empezar. No nos podemos mover de un lugar porque así estamos organizados, así yo los veo a todos. Nos quedamos en el lugar, ¿no? Empezamos a escuchar la música. Empezamos con las piernas, haciendo circulitos ahí, calentando el tobillo. Cambia, la otra. Cambia, la otra. ¿Hace cuánto que haces danza de candombe? ¿Empezaste con otra danza anteriormente? Y empezar, empecé hace varios años ya, no me acuerdo hace cuántos, pero hace un montón, siempre bailando en comparsas y brindando talleres. Antes, anteriormente brindaba talleres en el Lenguelén, una casa cultural que había en el centro de Maldonado, en la cárcel de las Rosas, también en varios momentos, en el Inau, con los menores. Y también, siempre tomando clases de otro tipo de danzas. También estoy muy abocada al tango y a la salsa. Entonces, como que siempre me muevo dentro de lo que es el movimiento del baile. Dentro del movimiento, digamos. Claro, porque todo lo que es el arte, una cosa le lleva a la otra. Y bueno, este espacio también se trata un poquito de eso. Acá estamos luciendo un lindo gorro, que nos donó en una primera instancia, la gente de BCC, muchas gracias para ello. En nuestra primera instancia tuvimos haciendo, tú sabes, acá hicimos un primer desfile de llamada. Estuvo muy bueno. Y bueno. Y se viene otro. Claro. Estamos preparando todo para darle como eso, como un gran abrazo al barrio y salir con la comparsita del barrio fuerte, bien armada. Tanto como del lado de los tambores, como el cuerpo de baile. Y ahora en la fiesta de la primavera vamos a poder ver algo, tienen algo preparado. Y algo va a suceder, ya les iremos dando detalles, pero algo va a suceder. Estaría bueno, sí, estaría muy bueno poder mostrarle a la gente, no solo de La Capuera, sino de Maldonado y más allá. Siempre queremos que nada, que sea un lugar de encuentro, tanto para la gente que es de acá de La Capuera, como hablamos, las lonjas de los barrios también viene gente de, ayúdame Cristian. Sauce de Portezuelo, ahí va, la Punta Negra, toda la parte de Solanas, tanto Pan de Azúcar como Piriápolis. O sea, la idea es que lo que tiene el candombe de bueno es que vas a la comunicación. Unifica. Unifica, la hermandad, el compañerismo, entonces es como nada, como formar algo entre toda la zona oeste que es un lugar de Maldonado con mucha gente y que nada, también necesitan que sucedan este tipo de cosas. Y más que exista este lugar, sobre todo. Un candombe y vuelvo. Ahí va. Son los otros puntos cardinales, bailamos para los cuatro lugares. Es una expresión, tanto en el candombe como en el toque como en la danza, es una expresión, un medio de comunicación con el otro. Dentro del toque y la danza se generan vínculos que son de energía del momento. Y nada, hay que participar para saber lo que se hace. Claro, porque es eso también, ¿no? Una gran liberación del ser, del cuerpo, de conocerse uno mismo también. Exacto. Y de conocer a los demás. Claro, de conocer a los demás. En el momento que uno baila o en el momento que uno toca, es el momento real de la expresión de cada uno. Yo creo, yo creo mucho en eso. Ahí va, aparte también, contame un poquito, ahora que se me vino a la mente, tú me decías que, de eso, que el candombe también antes se bailaba, se bailaba de a dos. Se bailaba en sus comienzos, la danza del candombe era una danza que tanto la bailaban hombres como mujeres, y siempre se bailaba con un acercamiento, tratando siempre como de motivar al otro en la misma danza de uno, con contacto. Y bueno, hoy en día las comparsas muestran un poco más de lo que es como la parte más... Un espectáculo. Pero, por ejemplo, acá en los talleres, en los talleres, perdón, se ve unificado el candombe en común. Se ve tanto hombres, mujeres, niños, danzando juntos, en contacto, y nada, es un gran momento. Escuchad ahí, derecha, izquierda ahí, derecha. Así entramos todos iguales. Empezamos a contar. Un, dos, tres, va. Escuchad ahí, derecha. Tenemos los días miércoles, a partir de las 19 horas, hasta las 21 aproximadamente, se brindan los talleres para niños y adultos. En el mismo horario, hacemos todo en el mismo horario. Te agradezco mucho, Mariana, por tus palabras, por tu tiempo. Yo también. Por tu conocimiento también. De estar acá, en las lonjas de los barrios, y de que vos me hayas hecho la noche. Esto ha sido todo por ahora, y vamos a estar con más información, a medida que vaya pasando el tiempo, y ir centrándonos más en todo esto que es el arte, vamos a traer más información de danza de candombe, de murga, y de todo lo que involucra la cultura. Muchas gracias. Más en la rodilla. Más en la rodilla. Circulito. Para el otro lado. Cabeza. Para adelante. Acá. Una mano. Cabeza. 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 Cabeza.